J.M. ¿Qué importa si nunca estén en la radio? Seguimos luchando por el sueño, el grillo, el Jadri, Charlie. Dímelo, Gerra. Jadri Music. Desde niño soñaba con ser cantante. Salir en televisión, ser una persona importante. Viajar por todas partes, cantar en varias ciudades. Corriendo mis letras, gente de distintas edades. Salir en anuncios, tener un avión privado. Escuchar mis canciones sonando por todos lados. Tener miles de amigos en el Twitter y el Facebook. Y millones de reproducciones también en YouTube. Mi música compartida por todas las redes. Lujos, dinero y todo tipo de placeres. Presentaciones recorriendo toda la zona. Tomándose fotos conmigo todas las personas. Miles de conciertos con luces y pantallas. Escuchar mis vacaciones relajado en una playa. Pero con los puños no se derrumban murallas. El plan es egoísta, cualquier objetivo falla. El gigante, alma de guerrero. No sabe que en este mundo todo era pasajero. El pequeño, sus sueños se expande. Pero no sabía que Dios tenía un propósito más grande. El gigante, alma de guerrero. No sabe que en este mundo todo era pasajero. El pequeño, sus sueños se expande. Pero no sabía que Dios tenía un propósito más grande. ¿Qué importa si nunca estén en la radio? Tampoco, si nunca subo escenarios. Televisores, contratos, estadios. Los dueños de Jesús se han visto más extraordinarios. ¿Qué importa si nunca estén en la radio? Tampoco, si nunca subo escenarios. Televisores, contratos, estadios. Los dueños de Jesús se han visto más extraordinarios. Sigo siendo el mismo, pero diferente. Diferente cuerpo, pero lo mismo en la mente. Salir adelante, esa es mi meta. Llevo al estudio lo que empiezo en la banqueta. Tanto que se sufre, tanto que se vive. Tanto que se lucha y mi pluma siempre escribe. Tanto con daño y tanto sin vida. Tanto que se ama, pero el corazón lo olvida. Con fama o sin fama, sigo con mi trama. Soy el chamaquizo que se sabe esas mañas. Si me dice abajo, yo voy para arriba. Ver esa sonrisa siempre me motiva. Con fama o sin fama, sigo con mi trama. Soy el chamaquizo que se sabe esas mañas. Si me dice abajo, yo voy para arriba. Ver esa sonrisa siempre me motiva. Palmas, palmas, arriba las palmas. Calma, calma, no presiones calma. Tiene y no lo gasta, dice ser un gasta. Presume mucha pasta, pa' mí solo es un bastard. Dice ser el mejor rapero. No conoce a Can Cerbero, que viene el segundo el guero. Eso no lo creo. No conoce a Miguel, no conoce a los que realmente su vida dieron. Es la diferencia, creo, del por qué los jóvenes se encierran en el malandreo. Yo solo veo que eso no te trae dinero. Conoce a Jakey, que es el codo, a esos que realmente le hicieron. Yo solo quiero volar, las estrellas mirar, el mundo dejar atrás. No pensaré nada más, con la luna hablar. A solas meditar, escuchar música. Que el mundo esté en paz. Ese fue una colaboración más entre Harry Music, Ángel El Grillo, Vesca. En Charlie, en mi casa, imagina estudio. Y recuérdalo, la música es para compartir, no para competir. Mira, escucha bien la canción, como dice. La fama, sí, tiene muchos logos, pero también tiene muchas traiciones. ¿Qué importa si nunca subo escenarios, televisores, contratos, estadios, los sueños de Jesús se hizo más extraordinarios? ¿Qué importa si nunca subo escenarios, televisores, contratos, estadios, los sueños de Jesús se hizo más extraordinarios?